Y así con las pastillas aquí donde lo probaron, mire. ¿El qué? ¿Así? Así, miren, en las manos de la cruz, mire. Así está, Jesús. Así está en la cabeza de la mazacuata. Bien pintada. Bien pintada. ¿Y cómo lo descubrió usted? ¿O cómo lo vio? Ves, yo en la mazacuata cuando las agarro así en veces, que hace poquito agarré una app, la dejé ir. Ajá, ajá. No me gusta ofender. Sí, sí. Pues ya le digo. Ahí está, Jesús. ¿En qué parte de la cabeza? En la mera cabeza. La cabeza es puro huesito. Yo como nunca la he tocado. Mire, ahí está, Jesús. Bueno, para decirle que yo les tengo miedo. Ahí está, Jesús. Para decirle que yo les... Solo la mazacuata y hay nadie, ninguna culera. Solo la mazacuata. Y esa, su abuelo le contó, le dijo alguna vez, mira, hijo, fíjate que es la mazacuata. Sí, es mi tata. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo? Sí, que era la única culebra que tiene a Jesús pintada en la cabeza. ¿No le dijo por qué o por...? No. ¿O por qué será que tiene eso? A ver. Y es la única culebra que tiene misterio. Ella, si ahí está, escondida en cualquier parte, ella solo abre la trompa y al puesto le llega la comida. Porque mi papá una vez estaba vigiando los venados con un mitillo. Era hermanito, mi tío Sinforo, y él se llamaba Viviano Martínez, Alquino. Estaban vigiando un capulamate. ¿Qué es eso? De un amatillo que le dicen capulamate rojito igual al capulín. Solo le dicen capulinamate. Estaban llegando los venados. Ya había entrepados como a las cuatro de la tarde, cuando venía un gato. Cervantes. Ya para llegar al palo, ya había un matorralito así, bajo. Y comenzó el gato, mira. Miau, 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 miau. Mira vos, ellos estaban juntitos los dos. Mira vos, le dijo. Hasta en los animalitos del monte hay ataquientos. Pero ellos decían que ataque tenía el gato. El gato Cervantes. Cervantes. Que es un gato grande. Es un gato grande. O sea. O los chuchos los locos. Pues sí, es un gato que yo los he visto. No así, pero los he visto. Sí, a Cervantes le dicen lancero. Porque si en el tiempo, solo buscando lancer, pase el animalito. ¿Y qué le pasaba al gato? La culebra lo estaba. Y ya iba de arrastra para donde estaba la culebra. Pero que no dicen que solo las culebras que tienen un cachito pueden hacer eso. No, la mazacuata esa es la única que jala. La mazacuata. Yo lo había oído en la laguna de Gamboa. Ay, la laguna de Gamboa. Ya vi allí. ¿Será cierto? Pero se fue. Pero la mazacuata. Ella se fue. No, pero esa no era mazacuata. Si no era sapo, era otra clase de culebra. ¿Un sapo? El sapo se hace. Porque nosotros con el cuñado este le contara. Buscando cangrejos. Vimos el gran bordo así, salía agua. Ese cangrejo es grande, me dijo. Andamos chusos. Y donde rompimos fue el buey de agua. Oh, así era la casa, miren, que tenía el sapo adentro. El sapo era colorado, pero que ya estaba un poquito más grande que esta piedra, miren. ¿El qué? El sapo. Así de grande, si yo nunca he visto un sapo así. Así los ojos, miren. Ese iba a ser cierpe. ¿Serpiente? Serpiente. ¿Se pueden hacer los sapos serpientes? Pero no es cualquier sapo. El sapo era algo colorado. Ese sapo le dicen este... ¿Cómo que le dicen a ese sapo? No, no, de estos no. No, esos sapitos que comen zancudos, no. Me imagino que no son, va. No. Como le dicen a ese sapo, no me dio el nombre, pero... Así tenía los ojos, miren. Ese animal, como ya lo habíamos visto nosotros, ese ya nos hizo. De eso le quería... De eso le quería decir. Es cierto que cuando un sapo es grande... Y a mí me lo contaron una vez unos señores de Honduras. Allá las montañas son extensas, grandísimas. Y dicen que el sapo tiene un misterio, que él crece si un humano nunca lo ha visto. Pero si el ojo humano ve un sapo, deja de crecer. ¿Eso será verdad o será mentira? Porque a mí... ¿Por qué la pita esto regular? Sí. Pero como ese que usted dice que encontró ahí... No, habanero le dicen. Los sapos habaneros. Lo que pasa es solo debajo del agua. Solo debajo de la tierra. Ya me acordé del habanero. Sapo habanero es el que se hace. Estaba tapando el muelle de agua a él. No sé si se había enterrado. Pues sí, es que yo sé que los sapos... Es un gran bordo y ya tenía casa adentro. Yo sé que los sapos, esos habaneros, solo les gusta estar donde hay agüita. Sí, ahí era como virtiente, pero él tenía bien sellado. Y nosotros le rompimos cuando el cangrejo había mudado. Como el cangrejo cuando muda, tapa. ¿Cómo para protegerse, digamos? Para ir creciendo. Ah, para ir creciendo. Muda. Ajá, ajá. Él muda. Se pone tiernito. Y ya cuando va echando el casparachito, ya va destapando así un hoyito así, ve. Para resollar y todo. Y él está adentro. Ya cuando él ya está firme y todo, destapa bien la cueva y es donde uno con un bocadito. Mire, y siguiendo la historia del gato, ¿qué pasó? ¿Lo agarró la culebra? O ya se... Se apearon ellos. Porque el gato iba para el chaparral temblando. De arrastra, pues. Ajá. Vamos a verle yo que esta es mazacuata, dijo que lo está jalando. Pero estaba galana. Más grueso que después. ¿Qué? La mazacuata. Cuatro pulgadas, cinco pulgadas. Dos balazos le pegaron. Porque los dos andaban con unas escopetas que antes se taqueaban así de... Ajá. Vaya con eso. Ya no vigiaron los que se fueron. Las mazacuatas la mataron, los sopes la comieron. Le pararon dos balazos en la cabeza. Imagínese. Y como dicen que la culebra, ni aunque no le apunte, ella llama... Llama el tiro. ¿Será cierto que los rayos por eso le caen encima? Sí, pero es por de aparte el animal. Hay un animalito que dicen que es peligroso y todo, y es arañita, que le dicen cazan pulga. Este animal es peligroso. ¿Y llama rayos eso? Este dicen que le cae. Es arañita. Es colorada. Pues yo escuché de aquí de San Benito, un niño que lo picó una cazan pulga y se murió. Ah no, pues si el remedio es el estiércol de uno. Si eso horchata no se lo hacen. Ya les voy a contar de un pescador que decía que cuando la picara ese animal y ahí había, decían aquello, era mentira. Que él no comía eso. Mejor me muero, dijo. Y aquí hicieron la picardilla. Lo convidaron a pescar y llevaban una... una alambre como ensartador delgadita y juntaba en juego. Ahí el hombre era sueñendo. Oh, roncaba. Ya dormía. Le levantaron donde estaba envuelto y pusieron el ensartador al juego. Ya le tanquearon. No es nada. Chacho. Ay. Ay. Me pico. Es un animal, dijo. Ajá. Miramos, le dijo. De los dos que andaban, eran tres con él. Yo conozco el piquete, le dijo. Enseñar, le dijo. Yo conozco el piquete de la cazan pulga, le dijo. Yo conozco el piquete de la cazan pulga, te pico, hermano. Hoy sí te vas a morir. No, muchachos. Vayan a hacer fuerza, porque yo no me quiero morir. El que decía que no se tomaba eso. Peligrosísimo. Vayan a hacer fuerza. Y cojo, no, si hoy te vas a morir. No me dejen morir. No me vayan a hacer fuerza. ¿Qué le dijo uno? Yo voy a ir a hacer fuerza. Vamos a ver si te salvamos la vida, vos. Y a aquel, dijeron que fue a echar un... ¿Algo bueno? Sí. Hasta revuelto con frijoles, arroz y todo. ¿Y en qué te hacemos la horchata, puede? Que le dijo. No, así déme. Y la agarraba. Y no, se comió otro gran animal.